Música 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 No mames Estás en la portería? La fallo? En gacho Creo que chate contigo ¿Y detrás? ¡Globito! ¡Hijo! ¡Si me la paro el puto! ¡Qué se quiere pasar! ¡No los dejes! ¡No los dejes! ¡No, pero no querés! ¡Páese, verga! ¡No, ya lo contigo! ¡Ya te quedé una cosita! ¡Qué pasa! ¡Pase, joven! ¡Eso, güey! ¡Sácala! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Éjale tu pinche! ¡Buena! ¿A dónde vas, cabrón? ¡No, me pasé! ¡Me pasé! ¡Me pasé! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Lo desvió, güey! ¡No sé lo que se hace! ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hija de su pinche! ¡Pero matándonos! ¡No le estoy pegando ahora yo! ¡No! ¡No mames! ¡Y tú! ¡Yo menos! ¡Solito! 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 ¡No, choc! ¡No, choc! ¡Sacame la trabote! ¡Cuándo haces eso! Ay, ese güey Ay, bien ratón Uy, no Uy, no Uy, no, mames Ay, no mames Sí, la desvié Vámonos Solo Iba yo No, no te vi Ahí sí, no te vi Pégale, pégale Creo que la cagué Sí, se las dejaste Tranquilo Buena, buena Buena Remata Remata Tomata Tomata Ahí está Pa' que me sale Ay, qué pendejo Daniel Esa era su victoria Le dejó ir Vas, vas Gol, gol Messi, gol Bien, bien, bien Qué bueno que te quedaste Vas No, tengo los dos juntos Sácala, sácala, sácala Mierde, me explotó Paz, ¿estás en la portería? No Uy, no mames Sácala, sácala, sácala Buena Hija De ese p*** Vámonos Mándala Mándala, mandala, mandala Mándala Centro, prender Ah, huevo Eso Qué gran partido Qué gran partido Más Qué p*** Pase Carajo Qué buen remate Buena victoria En tiempos extras Ahí está Buena victoria más Pa' que se ve Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y Felices Juegos Felices Juegos